Contar con un espacio en el que padres y madres de familia sientan la seguridad de dejar a sus hijos no es fácil en estos tiempos. Por eso, cuando se ofrecen alternativas que además de garantizar la integridad de los menores, cuentan con actividades divertidas y de aprendizaje, no lo piensan dos veces. Como ejemplo, el curso de verano Tlaxcala en Movimiento, del que los padres de familia coincidieron, fue la mejor opción. Excelente, es una buena iniciativa que el gobierno se haga preocupado por la niñez y es una forma de que el tiempo lo ocupe en unos buenos momentos y una buena educación a los niños. Buenos principios y esto es parte de ello, se agradece al señor gobernador, al estado de que se haga preocupado en esta situación. Durante 14 días, los participantes aprendieron y reforzaron valores como la honestidad, responsabilidad, solidaridad, cooperación, tolerancia y respeto. Estuvo muy bien, los niños aprendieron muchas cosas, se divirtieron demasiado, llegaban muy entusiasmados platicándonos de que mami hoy hicimos esto, mami hoy hicimos el otro. Y pues yo creo que es una motivación buena para ellos, para que no pierdan valores y pues conozcan mucha gente también, porque aquí hicieron muchos amiguitos. Me parece muy bien porque los niños se aprenden a desenvolver y por ejemplo a mi hijo pues sí le fascinaron los cursos y está contento y dice que el próximo año quiere regresar. Para otros, fue la oportunidad para que sus hijos conocieran lugares que por cuestiones de tiempo y economía son difíciles de acceder. Más a los de bajos recursos, que la verdad como papás no tenemos ahora sí la posibilidad de llevarlos a pasear, a que conozcan lugares que de aquí los llevaron. Y otra cosa bien importante, en que hubo mucha vigilancia, estuvimos los papás bien tranquilos en cuestión de seguridad, en cuestión de ver, mi nieto es muy inquieto y le fascinó, le fascinó. Del 21 de julio al 8 de agosto, los mil niños y niñas participantes aprendieron las diferentes actividades que desarrollan dependencias del gobierno estatal, además de la cultura y tradiciones de la entidad, para que a su vez sean los portavoces de estos conocimientos con sus familiares y amigos. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.